¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Si no me ve la policía, que no traigo cinturón ¿Qué estás haciendo? Javi me regaña que no traigo cinturón ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo están amigos? Hoy es lunes, no, hoy es martes Ah, ¿estás practicando cómo se saluda? Hoy es martes ¿Estás practicando cómo se saluda para un vlog? ¡Ay, fila! ¡Practicando! ¿Rapticando de qué? Ya estoy haciendo el vlog ¿Pero cómo se saluda? ¡Hola! Hoy es martes Martes 12 De junio Y vamos a BK, Javi está aquí de visita Por acá está, hello Javi Javi tiene mucha preocupación con su vida No sabe qué hacer, piensa en regresar a la casa Piensa en irse de la vida de aquí Hola, fila, aquí está fila ¡Hola! Ay, fila Así es todo el tiempo, fila Ay, de veras tú Este, y vamos a BK Ayer hice chilaquiles y se pasta Javi, ¿te vas a llevar o ya no? No, voy a llevar la pasta a fene ¡Pierrele! El otro día ¿Cuántos toppers ya tienes allá? ¿Por qué siempre te llevas de tres toppers, mijo? Pobrecito El otro día estaba comiendo un huevo con chorizo que ya tenía como una semana Lo vi, lo vi ¿Dónde? Como de Batman, ¿verdad? Un clásico ¿Pasamos? ¿Cuánto dinero tienes? Tres dólares Ay, no sé, necesito que ustedes también me ayuden Yo ya no sé Javi nos pide consejos porque Para... ¿Se te vence cuándo, Javi? El julio, ¿verdad? Julio Agosto primero Agosto primero Agosto primero se le vence ya su contrato Y no sabe si seguir este, de por diosero Allá con su hermano O no sabe si venirse acá Porque él se quiere ahora irse para Si se regresa a la casa es porque se va a ir para Nueva York Y va a ahorrar un año mínimo O se va para... Para París Yo no he ido por Nueva York No, de verdad, mijo En serio O sea, Javi quiere otra cosa Pero para eso necesita venirse como un tiempo a la casa Para ahorrar dinero Y en eso estamos ahorita con Javi Es muy caro París Ay, por cierto, le quiero mandar un saludo ahorita Muy especial a mi amiga Grace Ella trabaja conmigo Y les cuento que estoy orgullosa Porque es hispana Es mexicana Y así como otra amiguita que tengo de la Zumba Ella fue a París Francia Y mi amiguita fue... Ahorita les enseño un llaverito que ella me trajo Súper bonito, súper hermoso Me encantó Miren, aquí está Son las galletitas Son aquí las galletas de Francia Y la Torre Eiffel Este... Y bueno, me lo regaló el día de hoy Nos trajo... Me trajo ese llaverito Es un detallito muy bonito Muchas gracias, Grace Sabes que te estimo Cuando fue a Miami También me trajo una pulserita Y bueno, chicos Pues ahorita vamos a comprar... ¿De qué? Que está trabajando contigo Y ella ya fue a París No, pues ella es una... Esa una inspiración Porque es lo que le dije Que yo quiero ir... No hemos platicado bien Pero este... Para que nos enseñe las fotos Y sí, para ver qué onda Pero sí me gustaría a mí también Pero te dijo que está carito Pero dice que está carito Que está caro Porque parece que 25 dólares Cobran unas galletitas Como otros galletitos O sea, es caro Es caro Prácticamente es caro ¿Tú sabes con cuánto pan de canela Podrías comprar 25 dólares Si te vuelves a un guerrero? No, pero yo sí quiero ir a París A mí sí me gustaría ir un día a París La verdad Y ya se lo había dicho yo A fila anteriormente Pero este... O sea, no es de borrega No, 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 no De por sí yo ya siempre he querido Pero pues no, no, no No ha alcanzado No ha alcanzado Pero sí un día Esa es la meta De irnos a Italia A Italia A Roma Bueno, pues todo eso, ¿verdad? Todo Europa Este... A dar una vuelta por allá Porque es bonito conocer Dicen que... Que viajar te... ¿Cómo dicen? Viajar alivia el corazón Algo así Y es bonito Es bueno para el corazón viajar ¿Qué vas a querer? Yo quiero la VK Y nos ayudamos, ¿no? Nos compartimos Te ayudo con unas dos mordidas Ok Tú sabes que ya los pantalones Talla 34 Ah, yo también Ya me quiero poner a dieta, amigos Ya saben que... Baje, sube Ella quiere el... 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 El Whopper Wait, hold on Because there's a mix and match right here Ok Pero es 2 por 6 Because I want the spicy crispy chicken And then mom wants the Whopper Ok, entonces pídelo así 2 por 6 And then fries Y ya, dos papas Ok Y a mí me compras otras papas extras Yo creo, ¿verdad? Ok Y nada más ¿Ya ya tenemos refrescos? No, se acabaron las copitas Baby, what can I get for ya? Baby, what can I get for ya? Hi, um... Can... For the 2 por 6 Can you make those meals? No Oh, it's just a sandwich If you get... To sign a drink If you get 2 fries, 2 drinks It ends up being cheaper If you just get the meals So... Oh, it's just a sandwich Right But he said it's cheaper If you get the fries and the drink Well, then get whatever it is Ok, can I get the Whopper meal With a Coke And what size do you want that? Medium or what? Yeah, medium, medium Medium I'll bring you a little bit Medium, ok? And then Can I get the spicy chicken Sandwich The new spicy chicken sandwich Also medium With a Coke Okay And then Can I get One extra And... What was I going to tell you? Um... Meat and fries And then Let's go to the A small onion ring Aight, I'm going to put those To Javi And the toppers Um... And that's it The pasta I made the pasta Ayer and I made it 2027 Second window Thank you How much? No fab How much? 2027 22 No, 2027 Oh my gatos Dios mio Oh my gatos Es que sale igual Porque una comidita Si te salen Como hace ratito Fuimos a En la hora de mi lunch Fuimos a Con Alicia Fuimos a comprar uno Ay, está bien rico Ahí si la te voy a llevar Un día Es parecido a Subway Pero mucho más rico Porque en Subway Lo tienen todo Así como ya en el Ya lo tienen así hecho El pollo y todo Y aquí se llama Rammies Contractors Rammies Nunca lo he visto Tú lo has visto, mijo Rammies Entonces hagan de cuenta Que si ustedes le dicen Ok, quiero de pollo El sándwich Te agarran el pollo crudo Y ya te lo pasan En el ¿Cómo se llama? En el asador En el asador Y todos los sándwiches Filas Hasta el de tuna Como me gusta Son bacon Bacon ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Baked Son baked Bacon es tocino Ah, perdón Bake 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 La D tiene que sobrar al último Porque es participio pasado Saben que amigos Tengo que ser Pasado y participio pasado Next time I wanna start to To No te acuerdas que La maestra de inglés nos decía Run, run, run I'm sorry 2027 I'm gonna start to do it In English Because I need to practice my English I forgot sometimes So I need to do it And then So Start again Ha Me está viendo el güero bien espantado Hello, my friends How are you? This is Lupita Vlogs Lupita Martínez Vlogs And this is my family Signed in or signed in? My family is My husband Do you want to take care of the day? Yes 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 My husband And my son And ketchup And barbecues My son Javi And I have another son Another son Is Lalo This is a little ass girl I have a boyfriend But But Um He 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 No leave Oh my goodness Take it, Javi Take it, take it, take it, take it Who? It's a cousin That's her Cousin? Cousin? No, no, no it's her cousin It's her nephew Nephew? Nephew? Thank you She got a boyfriend, Javi? She got a boyfriend? aquí hay dos papas y unos amigas ella tiene un amigo y aquí hay dos sándwiches nadie habla inglés conmigo y la ketchup y barbeque para ti? la ketchup Javi que yo no quiero ketchup fría diga que tiene más ketchup diga que tiene más ketchup así un par de más ketchup por favor, gracias tengo que practicar mi inglés porque fila no me enseña a ti también gracias a ti también entonces ahora voy a comer mi BK mi número uno ah no, aquí no es la número uno aquí es la Whopper con cheese pero es la número uno, creo que la Whopper es la número uno ok, entonces no hablas inglés ahora, tienes que hablar inglés conmigo ok? es como el de la cerveza en el OXO en el DF beer? beer? no hablas inglés no hablas español no hablas español mira esto mira este animal bye ¿cómo se llama? no no el otro hombre bye bye no no me Gracias por ver el video.